Es imposible cambiarte, y no pretendo que lo hagas por mi Dime quien se va a gustarte, cabrón se nace, no se hace baby Es imposible cambiarme, así fue que te enamoraste de mi No vengas hoy a juzgarme, si has sido así desde que te conocí Baja ya tu grita era, dirá que no me como a cualquiera Estoy en ese flow de esa faera, así que la cagué Y te diste cuenta la tercera, si lo piensas bien no son tantas muertes en la guerra Por favor no te vayas, si quieres me engañas, si me cobras todo lo malo que hice contigo No me metas sin saña, conozco tu maña, por un par de culitos no hagas tanto lío Discúlpame, por ser como soy, acéptame Dices que me odias, pero no sé que me amas Si soy el héroe, soy el que más te encantaba Es imposible cambiarte